Un trabajo de muchos años. La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocida como Redish en Pérez Ceredón, trabaja en la atención de la población en calle. La organización cuenta con el Centro de Convivencia, ubicado frente al cementerio municipal en San Isidro de El General, para darle apoyo profesional a esas personas y también alimentación, un lugar de baño y también de apoyo. La agrupación Sin Fines de Lucro busca su respaldo para seguir adelante con la iniciativa. Mucho de nuestra manera de sobrevivir, por decirlo de una manera, es mediante voluntariado y muchas personas que de verdad quieren que este proyecto siga funcionando y nos generan donaciones, ayudas, entre otras cosas. Bueno, también invitar a la población de Pérez Ceredón, al cantón, a seguir haciendo posible esta obra que es Redish, que es la única institución con equipo interdisciplinario que atiende a la población en situación de calle de este cantón. Las donaciones que la población quiera realizarles, como comida, ropa y otros. Para involucrarse más con nosotros, pueden comunicarse al número de teléfono 8991-4426, ahí le vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto también, para hacer voluntariado, para hacer donaciones, si quieren también hacer donaciones económicas puede ser a este mismo número también que les acabo de mencionar. ¿De todo se recibe, verdad? Recibimos de todo, ropa, zapatos, productos de limpieza, ayudas económicas también. Bueno, cabe mencionarles que estamos ubicados frente al cementerio municipal aquí en Barrio El Calvario, Pérez Ceredón, y aquí vamos a estar a puerta abierta para recibirles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si desea contactarlos, puede llamarlos al 8991-4426.